Con Sin Reserva, señoras y señores, nos hemos venido hasta la bella ciudad de Ataco a disfrutar de este tremendo ambiente y venimos en busca de extranjeros. Así que vamos a ver si encontramos algún extranjero para preguntarles qué tal, si les gusta El Salvador. ¡Vámonos! Y aquí nos encontramos con un buen amigo, Pater. De Padre Lucas. Padre Lucas, ¿cómo está, Padre? Todo bien hoy día, sí, 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 todo muy bien. Estamos un grupo de los Estados Unidos aquí trabajando. Cuénteme, Padre, ¿qué tal, cómo le parece a El Salvador? ¡Ay, nos encantamos! La comida, la cultura, la gente de todo, la hospitalidad. La hospitalidad. La hospitalidad. No, 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 no. Repet after me. Ok, perfecto. Enséñame. Os. Os. Pi. Pi. Talidad. Hospitalidad. Fast, fast. Hospitalidad. Yeah, yeah, yeah. Hospitalidad. Ok, so we got that one down. Ok, the cook, la comida, ¿qué tal? Ah, sí, sí, delicioso, ricoso, sí, sí. What's your name? Zach. McKaylee. Kylie. You speak Spanish? No Spanish, no. Nothing. Nothing. No. Pues yo le voy a enseñar a hablar español, ¿qué tal, les parece? Repet, repet after me. Ok. Repet after me. Me gustan. Me gustan. Mucho. Mucho. El Salvador. El Salvador. Y las pupusas. Y las pupusas. Me gusta montarme en el bus. Come on. Repet after me. Me gusta montarme en el bus. Me gusta. Montarme. Montarme. En el bus. En el bus. Aquí estoy con mi esposa. Aquí estoy con mi esposa. Aquí está. Aquí estoy. Aquí estoy. Con mi esposa. Con mi esposa. Disfrutando. Disfrutando. En el taco. En el taco. Like. Like. No, me gusta. Me siento feliz. Me siento feliz. De estar en las cámaras de WowTV. De estar. De estar en las cámaras. En las cámaras. De WowTV. De WowTV. Aquí estoy con mi hombre. Aquí estoy con mi hombre. Aquí estoy. Aquí estoy. Con mi hombre. Con mi hombre. Gracias. Gracias, señor comentario. No, 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 no. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Un gusto saludarte, viejo. Bienvenido. Montarme. ¿Cómo te sentís de ser de Ataco y que a nivel de Latinoamérica te conozcan como el gusano? Bueno, para mí es un honor tenerlos aquí en mi pueblo, pues les doy la bienvenida y los invito a que conozcan el lindo pueblo de Concepción de Ataco, pues contamos con hoteles, hostales, calles enlajadas. Tenemos la fuente a nuestra izquierda, aquí al otro lado tenemos lo que es la iglesia, la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué opinás, viejo, de los extranjeros que vienen aquí, de los gringos que vienen, europeos? ¿Cómo se han portado? Bueno, para mí es un honor darle la bienvenida a ellos en mi pueblo, pues ellos traen lo que es... ¡Dillete! ¡Dillete! La pura bamba, papá, va. Puro money. Y es lo que ellos traen a nuestro país, pues ayudan a que el comercio se vaya descendiendo y ellos son los que nos llevan al extranjero. A hablar bien del Ataco. A hablar bien de Ataco y ellos son los que traen y llevan de nuestro pueblo. Y estamos disfrutando de este tremendo ambiente aquí en Ataco y aquí nos encontramos con unos buenos amigos que nos visitan. Vamos a ver de qué lugar nos visitan. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, Benedictine College, Atchison, Kansas. ¿Ok? ¿Cangas? Sí. ¿Qué? ¿Qué estudiantes? Sí. ¿Cuántos años estudiantes? ¿Cuántos años estudiantes? Nosotros somos senores, así que cuarto año. ¿Qué es tu nombre? Soy Maisie Lurie. ¿Qué es tu conocimiento? ¿Qué es tu conocimiento? ¿Qué es tu nombre? Mark Williams. ¿Qué es tu nombre? ¿Te hablas español? No. No hablas español. ¿Te hablas español? No realmente, no. Bueno, nosotros le vamos a enseñar a hablar español. ¿Qué les parece allí en casa? Nosotros le vamos a enseñar a hablar español. ¿Cuál es tu ocupación en los Estados Unidos? Estoy estudiando ingeniería mecánica. Oh, él les está diciendo que es mecánico ingeniero. Sí. Diga en español, repita por mí. Soy... Soy... Mecánico... Mecánico... Ingeniero... 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 En los United States. En los United States. Yeah! 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 Listen, listen. Listen. Um... Invitation, yeah? Yeah. Invitation... In the... In the brothers in USA. Yeah. Yeah. Uh... A visit the street in the... El Salvador. Why are we here? Yeah. Yeah, right here. Right here. Oh, invitation in the USA and the people. Repeat after me. Okay. Les invito... Les invito... Para que miren... World TV... En todo el mundo. Saludos a todos un gringo. Saludos a todos un gringo. The food is amazing. Delicioso. Mmm. It's... It's... It's good. Mmm! 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 Good! Very good! Very good! ¿Qué probaste, sija? What's that? What's that? Is that... Is that pupusa? Pupusa. The thing we ate the... Was that last night? Was that dinner last night? No, it was the night before with the four. It was good. It was good. Oh! Yeah, yeah, yeah! Redonda! 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 Very good! Very good! Si! He... Un saludo? Un saludo? Para todo El Salvador! Para todo El Salvador! Oh, I'm so sorry. Para todo! Para todo El Salvador! Para todo El Salvador! Espera, Peradorlo, El Salvador? Sí. ¿Qué mira? ¿Qué mira? Wow TV. Wow TV. El Salvador. El Salvador. No sé. Username. ¿My username? Instagram, Instagram. Oh, ¿my Instagram username? Sí. Oh, faith.luis27. Ok, nice. Y con Sin Reserva, señoras y señores, es así como finalizamos este gran reportaje. La verdad nos la pasamos súper bien. Y a ustedes invitándoles en Latinoamérica y en todo El Salvador para que visiten los pueblos de nuestro bello El Salvador. En esta ocasión visitamos Ataco y venimos a entrevistar a todos los extranjeros y a un buen amigo que es un gran personaje aquí en Ataco. Así que nosotros nos vamos, les invitamos la próxima semana para que estén pendientes de Sin Reservas. ¡Vamos! ¡Vámonos!